Un especial agradecimiento al Instituto de Memoria Histórica Cubana, Pedro Corzo, por esta gran oportunidad que nos está brindando a Alexis Ortiz. Un saludo, por favor. Los amigos colombianos, el maestro Carlos Salas, que nos acompaña hoy, y otros amigos que veo por ahí. Yo, ante todo, quisiera empezar rompiendo un mito, Pedro. Las FARC no nacen de movimientos sociales, no nacen de la necesidad del pueblo por justicia social. Las FARC son, como lo mencionaste, un muy bien planeado plan, digámoslo así, del comunismo internacional. Que las FARC, como casi todas las guerrillas marxistas de Colombia y Latinoamérica, son creadas por el Partido Comunista, en Colombia también. Eso es algo que hay que tener muy, muy en claro cuando hablemos de FARC. Porque es lo que están en este momento hablando en La Habana, de que están reivindicando la justicia social, la igualdad, están representando a los pobres, nada de eso es cierto. En nuestra región se conoce muy bien una parte de la memoria histórica de Colombia, que es la Guerra de los Mil Días, con la que se perdió Panamá. En esa guerra fue una guerra que se destacó muchísimo por su cevicia, por su crueldad, por el desprecio absoluto de la vida. Los valores fundamentales de la sociedad se perdieron en esa guerra. Y esa guerra la han tratado de coger estos marxistas como el principio de su propia historia. Esta guerra es muy importante tenerla en cuenta en nuestra historia. En esa época estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador. Ciertamente hubo un enfrentamiento entre estos dos partidos. Hay una época en Colombia que se conoce como la época de la violencia, donde es otro mito, no es una guerra partidista. La guerra partidista tal vez fue esta de la Guerra de los Mil Días. En esta guerra el Partido Liberal, la Guerra de los Mil Días, empieza a ser arrastrado el partido hacia lo que podrían ser las primeras fases del establecimiento de esta idea falsa de la lucha de clases en Colombia. Hay un presidente militar en Colombia que es muy famoso entre los historiadores, pero no se enseña mucho en las escuelas, porque la educación también ha sido tomada por el marxismo, que fue el general Rafael Reyes. Él ciertamente llevó a Colombia hacia un progreso nunca antes visto. El general Reyes la historia lo desconoce, la historia enseñada en los colegios y en las universidades lo desconoce. Él era un militar, como bien lo dice el general Reyes, y él se preocupó mucho por la educación en Colombia, llevó una misión a Colombia que era la misión chilena, hizo grandes obras de infraestructura, abrió a Colombia el mercado internacional, las inversiones extranjeras. Había una facción, estoy hablando de los años 20, una facción que se llamaba los civilistas, que se asustaron muchísimo con el éxito del general Reyes y del progreso nunca antes visto en Colombia y empezaron a acusarlo de que tenía intereses particulares, de que tenía negocios privados, de que estaba metiendo a su familia. Lo mismo de siempre, es la clase política la que ha generado este tipo de cosas. Y esta clase política logra vencer a Reyes, haciéndole creer a los colombianos mediante el manejo de la gran prensa que ya estaba en manos de los movimientos socialistas, haciéndole creer que los militares eran un grave peligro para el país. Desde esa época se ha sabido que los militares son la talanquera para las ideas socialistas, para el comunismo y tienen que derrotarlo. Y se empezó a derrotar en Colombia en el sector de la educación. Por eso hoy en día ya vamos a entender por qué mencionamos esto. Entonces, desde 1909, que fue la época de Rafael Reyes, hasta los años 40, los militares no gozaron de mucha simpatía, mucha popularidad. Eran vistos con miedo, con recelo, con... Bueno, si bien antes, digamos, en las zonas rurales del país que Colombia está dividido por grandes cordilleras, es muy difícil tener acceso a todas las regiones aún hoy. Si bien antes los problemas en las regiones eran resueltos por el ejército, la gente ya empezaba a acudir a la iglesia, que también después fue utilizada por los marxistas para adoctrinar a los colombianos. Llegaban los propietarios, los ganaderos, los agricultores, los mismos civiles a la iglesia que resolvieran los problemas que debería resolver la justicia. Después de Reyes, los gobiernos fueron reduciendo su gasto militar. Decían que no era importante tener un ejército. Y estamos hablando del año 1919, una fecha muy importante. Se realiza en Bogotá el primer congreso obrero del Partido Socialista, ojo, 1919. Movimiento abiertamente marxista, que se empeñó en fusionarse con el Partido Liberal desde esa época, bajo un lema que hoy perdura, que es vencer o morir. Y usaban la bandera roja famosa del marxismo. El principal enemigo en esa época del Partido Socialista colombiano fue el Partido Conservador y la Iglesia Católica, obviamente. En un muy interesante libro que está en manos del amigo Pedro Corzo, del doctor Fernando Vargas, recopiló algunos documentos, y nos cuentas que en esos días de 1919 apareció un ruso llamado Silvestre Zawitsky, que montó como fachada un taller de tintorería que usó para adoctrinar en el marxismo a jóvenes del Partido Liberal, y allí dictó cátedra en la vía nacional a personajes que eran jóvenes, pues que sean después muy importantes, como, ojo estos nombres, Alberto Lleras Camargo, Felipe Lleras Camargo, José Mar, Gabriel Turbay, Luis Tejada y otros. Con dineros de los cuales imaginamos su procedencia, este ruso imprimió 30 mil ejemplares del panfleto que se llamaba 21 condiciones de Lenin, 1919. Aunque en la clase política colombiana se veía con temor el belicismo, por ejemplo, de Venezuela, de Ecuador, del mismo Perú, los problemas internos de esos países hicieron que la clase política se sintiera relajada, tranquila, que no tenemos ningún problema con nada, entonces no hay que invertir en el gasto militar, no hay que hacer absolutamente nada de eso. Entonces gozó de unos años que fueron como relativamente tranquilos en Colombia, no hubo necesidad de aumentar la tropa, aparte de una pequeña rebelión de un grupo indígena, Quintin Lame, y una banda venezolana que entraba a la Guajira a intoxicar indígenas, pues llevarlos como esclavos a sus haciendas en Venezuela, pues no pasó absolutamente nada. El propósito de la clase política en ese momento, ya desde esos años, era destruir anímicamente el ejército, cosa que logró relativamente fácil, la moral del ejército entró en total picada, los años dorados de la época de General Reyes se olvidaron, y en el 24, en el año 1924, para darles una idea de en qué ejército tenía Colombia, teníamos 300 hombres, 50 caballos, y 70 sillas de montar, no había nada más, era una vergüenza, no había profesionalismo, no había absolutamente nada. En ese año de 1924, sucede otra cosa, un grupo de oficiales, de jóvenes oficiales, se queja por la disparidad de salarios, con otros servidores públicos, como los maestros, y hace un conato, una protesta, no fue conato de golpe de Estado, fue una protesta, que fue inmediatamente resuelto, se enviaron los oficiales a lugares lejanos del país, y se acabó el problema. 1924, hay un congreso socialista. En el 24, se realiza la primera asamblea comunista, en Bogotá, de ahí salió otra reunión, también en Bogotá, donde los bolcheviques, ojo a los nombres, José Mar, Diego Mejía, Moisés Prieto, y Hernando de la Calle, tío, de Humberto de la Calle Lombana, actual, dirigente, de la mesa de negociaciones en La Habana, esto es de familia. Ellos se reunieron esa vez en el año 1924, en el primer congreso comunista que hubo en Bogotá. Obviamente, la táctica de ellos, no era no usar el nombre comunista, sino socialista. Ellos lo dicen en un texto, abro comillas, el Partido Socialista Revolucionario de Colombia, adoptó el enunciado que expresa una idea genérica de revolucionarismo, en lugar de usar el nombre de combate comunista, por táctica de lucha, se estimó la conveniencia de atraer las masas, con enunciado en ellas familiar, y se combinó en el hecho tácito, de que la denominación socialista revolucionario, siempre y cuando las bases esenciales sean marxistas. No es virtud a la tendencia de finalidad integralista. Y definen que la organización sindical, y que la política del proletariado colombiano, y que se levantará todo eso sobre las bases del marxismo, leninismo. Para esa época, estamos hablando del año 24, ya Colombia entra en una crisis financiera, los precios internacionales del café caen, había una predicción de una bonanza petrolera, que no sucedió, estaba de presidente Miguel Abadía, conservador, y entonces, con el anuncio de la bonanza, lo que sucede con la clase política, es que todos caen, a ver qué sacan de ahí, qué se roban, y como no sucedió, hubo un problema muy muy serio, entre la dirigencia política del partido conservador, y el partido liberal. Como no hubo tal bonanza petrolera, el congreso se lavó las manos, inició un debate al gobierno conservador de Abadía Méndez, y este que hizo, lo que se hace, lo que ya es común en nuestros países de Latinoamérica, comenzó a repartir la construcción de obras civiles, entre contradictores y seguidores, y pues tranquilos, todos, todos comemos, y todos en silencio. El partido conservador ya dividido, y desmoralizado por la traición de Abadía, porque los traicionó, terminó de ser golpeado, mediante un debate, que hizo un hombre muy importante, en Colombia, que fue Jorge Léser Gaitán. Jorge Léser Gaitán, organizó un debate, por causa de una huelga, de una represión militar, entre comillas, en una huelga de empleados bananeros, de la United Fruit Company, en la zona bananera de nuestra costa. Era el año 1928, y comenzaba a recuperar, el ejército comenzaba a recuperar, esa influencia que había perdido, el comunismo ya estaba pisando fuerte, pues estamos hablando desde el año 19, y personajes como una comunista, que también es una heroína en nuestro país, María Cano, hicieron también muchísimo daño, ella viajaba en departamento, supuestamente dando charlas, sobre derecho laboral, igualdad de las mujeres, pero lo que hacía realmente, era transportar armas, pistolas, bombas, que hacían entre departamentos, para armar una guerrilla comunista, que ya desde este año, 28, empezaba a hacer bastante daño, en Colombia, las FARC no nacen en los 60 y pico, mucho antes, el general Ignacio Renjifo, era abogado, era ministro de guerra de Abadío Méndez, comenzaba a ganar mucho prestigio, debido a sus fuertes convicciones, en contra del comunismo, lo llamaba frontalmente, la lucha contra el comunismo, y anunció que se estaba, apoderando el comunismo, de organizaciones como sindicatos, asociaciones de campesinos, asociaciones de indígenas, en todo el país, y obviamente en la educación, en el año 27, un año antes de, de, de esta masacre, que ya veremos que masacre es de las bananeras, el general Renjifo alerta, sobre el accionar del Partido Socialista Revolucionario, que ya vimos que, que era el nombre disfrazado para decir, que en realidad eran comunistas, y el general Renjifo alerta, que este partido está armando, a un grupo enorme de trabajadores, de empleados, de, de, de la zona bananera, y adoctrinándolos obviamente, en la lucha marxista, los comunistas logran reunir, cerca de 100 mil dólares, de la época, para hacer la revolución, en Colombia teniendo como foco, principal de partida, la zona bananera, hacia allá fluyeron armas, bombas, y toda clase de ayuda, del exterior, aprovechando la recesión, de los años 20, los comunistas aglutinados, en este partido revolucionario, socialista, empezaban a ganar, simpatías entre los trabajadores, hablaban de la explotación, de la lucha de clases, de que el mundo, se dividía entre explotados, y explotadores, y que había que combatir eso, y comenzó a apoderarse, del partido liberal, ya muy de frente, y a ganarse, esos adeptos, necesarios, para, para lo que ellos, tenían planeado, que era desatar la violencia, en el país, el general Regifu, era muy consciente, de estos planes, de los bolcheviques, muy muy consciente, los tenía muy claros, y sabía que ellos buscaban, desestabilizar, Colombia, y toda la región, debido precisamente, a la posición geoestratégica, favorable, que tiene nuestro país, alertó por todos los medios, sobre el peligro, que se cernía sobre el país, y alertó, que eran planes, de la internacional, comunista, pero las élites, no creyeron, o se hicieron, los de, los oídos sordos, pues conveniencias, por el contrario, esta clase política, acusó, al general Regifu, de estar ganando, adeptos, políticos, usando, su cargo de ministro, y inventando informaciones, que no eran ciertas, eso dijo, la clase política, y, había unas circunstancias, en Venezuela, donde estaba un dictador, que era José Vicente Gómez, militar, y había hecho muchos desmanes, allá, entonces, asustaron a los colombianos, diciendo, que un militar, haría en Colombia, lo que José Vicente Gómez, estaba haciendo, en Venezuela, pero Regifu gozaba, de apoyo popular, entonces, que hizo la prensa, que hizo el comunismo, se alió con la prensa liberal, pues que era la única, era, el espectador, y el tiempo, y entre ambos, lanzaron una campaña, de desprestigio, eso es, la táctica de ellos, esa campaña, llegó al punto más alto, con esta masacre, la famosa masacre, de las bananeras, que si hubo un manejo, desacertado, por parte, del ejército, pero no fue la matanza, que anunciaron ellos, ese hecho fue aprovechado, ese hecho fue planeado, por el comunismo, y fue aprovechado, por el comunismo, y sus aliados, en la prensa, de tal manera, que publicaron, que la cantidad de muertos, había ascendido, a más de mil, hasta hoy en día, ese desafortunado episodio, se conoce, como la masacre, de las bananeras, y ha sido sobredimensionado, por Gabriel García Márquez, muy amigo de Fidel Castro, muy financiador, de guerrillas, en Colombia, como la del M-19, pues ya está muerto, entonces, esos hechos, fueron sobredimensionados, por personas como estas, y ha sido, también un hecho manipulado, por los comunistas, que lograron, mediante violentas, acciones, de los trabajadores, la reacción del ejército, estaba planeado, todo estaba absolutamente planeado, eso era lo que buscaba, el comunismo, y eso, eso sería, un ejercicio, un ensayo, para lo que sucedería, años más tarde, con el asesinato, también por parte, Fidel Castro, de Jorge Léser Gaitán, casi al igual, que hoy, la opinión pública, de la época, es engañada, mediante, mediante los grandes medios, de comunicación, en esa época, entonces, el tiempo, y el espectador, hablaron de que, era una espantosa masacre, del ejército, contra humildes, y desarmados, trabajadores, estaban armados, para colmo de males, unos estudiantes, ah, perdón, hubo siete muertos, no más, no mil, hubo siete muertos, para colmo de males, un grupo de estudiantes, pertenecientes, a la oligarquía, bogotana, en solidaridad, con lo que realmente, creían que había sido, una matanza, buscando también, réditos políticos, se lanzaron a las calles, hubo un problema, con la policía, entre ellos, estaba un muchacho, que se llamaba, Gonzalo Bravo Pérez, estudiante universitario, hijo de un, acaudalado empresario, pastuso, además, amigo personal, del presidente, Abadía, y la manifestación, se salió de control, la policía, disparó contra los estudiantes, y cayó muerto, este estudiante, Bravo Pérez, cuya muerte, es usada hoy en día, como símbolo, del martirologio, de la lucha de clases, debido, a que el estudiante, pertenecía a la élite, organizaron, en algún club, un club, muy prestante, en Bogotá, el ultimátum, al presidente Abadía, quien estaba aterrado, porque un movimiento, similar, había derrocado, al general Reyes, así que retiró, la policía, de las calles, acuarteló, al ejército, y los miembros, del comunismo, pues ya vimos, que, que, que adoctrinados, por el comunismo, adoctrinados, por el comunismo, los miembros, de la alta clase, dirigente, en el país, le exigieron, a Abadía, el retiro inmediato, al general Rejifo, y él los entregó, Rejifo, también estaba acosado, por Jorge Léser Gavitán, quien, buscando también, réditos políticos, cometió el error, de acusar infamemente, al general, por una masacre, inexistente, y el general, pues fue destituido, de inmediato, el general, el ministro, el ministerio de guerra, pasó por primera vez, a manos de un civil, que aprovechó nuevamente, para reducir, el gasto militar, para quitar, la dotación, etcétera, viene, un personaje, boyacense, Enrique Olaya Herrera, que fue usado, por el comunismo, también internacional, en contra del ejército, en diciembre 13, de 1929, se reunieron, en las oficinas, del tiempo, ilustres, miembros, devotos del socialismo, estaban, Eduardo Santos, que sería, presidente de Colombia, tío abuelo, de Juan Manuel Santos, Gabriel Turbay, Francisco José Chavos, Roberto Botero Saldarriaga, Luis Cano, del Espectador, Luis Nieto Caballero, y Turbay, representaba, un grupo de académicos, de la Universidad, externado de Colombia, que desde las mismas, aulas del claustro, había divulgado, un manifiesto, de adhesión, al partido comunista, en un caso, de Colombia, que es el caso, de Coronel Plaza Vega, el magistrado, que hizo salvamento, de votos, el ministro Darío Lara, dice, que eso evidentemente, fue un complot, está hablando del tema, del Palacio de Justicia, fue un complot, de la Universidad, externado, ya sabemos por qué, tiene sus raíces, las condiciones, estaban dadas, para que el partido liberal, con el apoyo, de los comunistas, llegara al poder, y al otro día, el 14 de diciembre, del 29, el tiempo, le impone a los colombianos, la candidatura, de Enrique Olaya Herrera, él llega al poder, en el año 30, apoyado por los movimientos, comunistas, que seguro, ya del triunfo, de Olaya, salieron del anónimo, una de las condiciones, fue que, lo apoyaban, pero Olaya Herrera, tendría que darles, la personería jurídica, cosa que, hizo, y la alianza, del partido comunista, con el partido liberal, ya infectado, por el bolcheviquismo, y animado, por las ideas, de Aya de la Torre, el amigo peruano, lograron subir, al poder, a Enrique Olaya Herrera, terminando más de 40 años, de hegemonía, conservadora, pero, esa alianza, desencadenó, una serie de, violencia, que nunca se ha vuelto, a ver en el país, López Pumarejo, López Pumarejo, sería, el siguiente presidente, después de Olaya, el padre Alfonso López, Pumarejo, de los dueños de, Miquelsen, de los dueños de, Revista Semana, López Pumarejo, delegado presidencial, y quien sería, el próximo presidente, va, a arreglar, un problema, que es, el diferendo, con el Perú, ocurre la guerra del Perú, la gente vuelve a creer en su ejército, se regalan los cuarteles, dan sus joyas, sus anillos, su dinero, para apoyar al ejército, porque no tenían ni dotación, ni nada, y surge otra vez, al ejército, como gran héroe, está ganando la guerra, contra el Perú, y, como lo que buscaba, Abelaya Herrera, lo que buscaban los bolcheviques, lo que buscaba el partido liberal, era, minar, al ejército, pues arreglan, arreglaron diplomática, diplomáticamente, el problema, con el Perú, López Pumarejo, viaja hasta Perú, a negociar la paz, los conservadores, vieron esto, un gesto de debilidad, protestaron, por la asistencia, del gobierno colombiano, a Río de Janeiro, donde se firmó ese acuerdo, se está ganando la guerra, y se va, a conciliar, y bueno, entonces, el gobierno de Abelaya, fue continuado, por otro comunista, que es este, que es, Alfonso López Pumarejo, su hijo, Alfonso López, Miquel, se funda el movimiento, revolucionario liberal, financiado por, Fidel Castro, ahí también hubo, un fraude electoral, que fue, llamado en esa época, concentración nacional, donde dividieron, el partido conservador, y llega el gobierno, López, López, Pumarejo, luego llega Eduardo Santos, que hizo exactamente lo mismo, apoyó, todos los grupos comunistas, que ya estaban funcionando, abiertamente, en el país, durante la segunda presidencia, López Pumarejo, que volvió a ser presidente, asume Alberto Lleras Camargo, lo mencionamos, estaba en la primera reunión, socialista, cuando era muy joven, asume este señor, Alberto Lleras, y el partido liberal, se divide para las nuevas elecciones, con dos candidatos fuertes, Gabriel Turbay, y Jorge Leiser Gaitán, debido a la división, gana la presidencia, Mariano Espina Pérez, y llega, llega el año 48, cuando Gaitán, ansioso de ser presidente, con amplio respaldo popular, había hecho alianzas, con el partido comunista, la idea, era sabotear, la novena conferencia, panamericana, para que el pueblo, se aglutinara alrededor, del candidato Gaitán, y se allanara, sin dificultad, de su camino, a la presidencia, cuando Gaitán descubre, que la idea, del comunismo, era generar caos, y muerte en Bogotá, quiso retirarse, quiso hacerse a un lado, les dijo, que no iba a participar, esos son documentos, de inteligencia, que son públicos, de Scotland Yard, y se quiso hacer a un lado, porque, el partido comunista, estaba viendo, que la oportunidad, era doble, era generar la violencia, sangrienta, mediante el saboteo, de la novena conferencia, panamericana, y como Gaitán, se hizo a un lado, pues lo ajusticiaron, y obtuvieron, lo que estaba buscando, para ello, viaja Fidel Castro, a Colombia, está documentado, y es el encargado, de desatar, el derramamiento, de sangre, que desde entonces, sufrimos, la gente, que es testigo, de estos hechos, dice que cuando, asesinan a Gaitán, ya había gente alrededor, con gabardinas, y se abrieron las gabardinas, y estaban ya listos, los fusiles, y fueron los, con los que comenzaron, a dispararle a todo el mundo, desde el asesinato, de Gaitán, se desata una violencia, que enmascararon, como les dije, como lucha partidista, entre liberales, y conservadores, y a esa época, se le conoce, como la época, de la violencia, a partir de esa fecha, comunistas y liberales, se unieron, sin ningún recato, no era raro, ver a presidentes liberales, como Alfonso López Pumarejo, a Eduardo Santos, y a Caloyera Restrepo, homenajeando, a los bandidos comunistas, del 9 de abril, como al amotinador, Jorge Salamea Borda, que también, se convirtió, en un personaje intelectual, de la vida colombiana, y estos tres presidentes, todos, sin distingo, apoyaron a las guerrillas marxistas, liberales, de los llanos orientales, trajeron, llevaron a Colombia, expertos soviéticos, en organización de cuadros, y junto a ellos, armas, para dotar, estas bandas, y guerrilleras, que se llamaban liberales, pero no era otra cosa, que bandolerismo, comunista, escudándose, bajo la bandera, del partido liberal, también trajeron asesores, para la sovietización, de la universidad nacional, como, que la encargaron, a Gerardo Molina, Gerardo Molina, que también es respetado, incluso por demócratas, de nuestro país, pero, ellos tenían muy claro, lo que iban a hacer, desde el mismo comienzo, de la época de la violencia, supuestamente, creada por el partido liberal, y el partido conservador, ya Diego Montaña Cuellar, director del partido comunista, y Gilberto Viera, también, viajaron, en ese año, a un congreso comunista, en Moscú, donde Viera, en un discurso, ante el partido bolchevique, agradece la ayuda, y pide más apoyo, para considerar, consolidar, entre comillas, y aclarar, nuestra lucha, en Colombia, rindiendo cuentas, dice Viera, en ese discurso, abro comillas, estamos luchando, por todos los medios, incluso el de la guerrilla, de ahí pasaron, a Pekín, a otro congreso comunista, donde se les unió, el escritor colombiano, también famoso, Manuel Zapata Olivella, quien, para salir del país, mintió, dijo que iba a una cosa, unas vueltas, que tenía que hacer en México, pero pasó primero a Panamá, pasó a Honduras, luego pasó a México, y de ahí voló, directamente a Pekín, en el año 50, allá al sur del Tolima, donde dicen los propagandistas, que surge la guerrilla, por presión de las masas, por necesidad de igualdad, en la lucha campesina, ya estaba controlado, totalmente, este sur del Tolima, por el partido comunista, que ha organizado con éxito, estas guerrillas marxistas, dice un guerrillero, de esa época, Jaime Guaraca, dice, resulta que en el Tolima, en una región muy específica, que es Irco, los comunistas colombianos, tenían ya un trabajo, desde antemano, sobre esa región, que ellos llamaban, autodefensa de masas, allí surge Lister, a quien nombra jefe, de la autodefensa de masas, es el primer comandante, de ideología comunista, que aparece en Colombia, y Sauro Llosa, que es el nombre real, de este Lister, y sus bandoleros, se van de Irco, debido a la presión, del ejército de Colombia, y llegan a la famosa región, del Davis, donde supuestamente, nacen las FARC, por generación espontánea, el partido comunista, ya había adoctrinado, en esta región, a campesinos, sobre la ideología, y surgen los primeros cuadros, que van a visitar, otras regiones del país, para difundir, la idea marxista, de la lucha de clases, en esta región del Davis, también surge un enfrentamiento, entre las guerrillas comunistas, y las guerrillas liberales, que quedaban algunas, muy pocas, y en medio de ese enfrentamiento, es cuando entra en escena, Pedro Antonio, Marín Bernal Arias Tirofijo, alias Manuel Marulanda, uno de los jóvenes adoctrinados, en el partido comunista, partido comunista, exigió, que la lucha popular prolongada, en la que hablaba Mao, debía incluir, el reclutamiento de niños, la destrucción del hogar, la familia, la obediencia, se le debía, únicamente al partido, y entre comillas, dice el libro, del doctor Vargas Kemba, efectivamente, todas estas acciones, eran dirigidas, por el partido comunista, y sus cuadros principales, que actuaban en los campos, entre 1953, y 1957, Charro Negro, Marulanda, y Ciro Trujillo, se dedicaron, a crear las bases, políticas y militares, en Marquetalia, y Río Chiquito, entonces, mientras algunos, de los futuros miembros, de las FARC, actuaban en Villarrica, los otros, que estaban capturando, más terreno, todo aquello, vino a confluir, años más tarde, en Marquetalia, ese es un hecho, de la mayor importancia, el ascenso, de Manuel Marulanda, de Tiro Fijo, al liderazgo, de los combatientes, comunistas, después de la muerte, de Charro Negro, Tiro Fijo, era mucho más ambicioso, que Charro Negro, y estaba, aferrado a la idea, de que debían utilizar, el Tolima, como un escalón, como, como un punto de partida, para escalar, estas ideas, y esta, violencia, a, a toda Colombia, el movimiento fidelista, lo llamaba él, de Cuba, Tiro Fijo, y su colega, Ciro Castaño, líder del enclave, comunista, de Río Chiquito, eran estudiosos, de la revolución cubana, pues ya lo vimos, y tenían libre acceso, a las obras teóricas, de los tácticos, del castrismo, tales como, la guerra de grillas, de Ernesto Che Guevara, entonces se reúne, se reúne, empieza la fama, de Tiro Fijo, viene la leyenda, de que fue, que se le robaron, cuatro gallinas, y que entonces, por ello, se volvió guerrillero, no, eso viene, desde muchísimo antes, desde mucho antes, hubo una conferencia, mucho antes del 64, en donde Tiro Fijo, comenzó a practicar rondas, saqueos, ataques, y demás acciones militares, características de estos, bandoleros, un amigo de ellos, Alfredo Molano, dice, como lo había planeado, Marulanda, sus comandos, ampliaron la influencia, sobre un gran área, del sur del Tolima, y Huila, y el norte de Cauca, donde además de enfrentar al ejército, se prepararon para la ofensiva, de las fuerzas militares, organizando a la población civil, construyendo trochas, depósitos estratégicos, a final del 63, sigue diciendo Molano, las guerrillas, tomaron posiciones de combate, y citaron a una conferencia, que nombró, un secretariado de resistencia, compuesto por Marulanda, Isauro Yosa, y Ciro Trujillo, que adoptó la estrategia, de movilidad absoluta, y total de las guerrillas, y no aceptación, de una guerra de posiciones, según Jacobo Arenas, por esa misma época, surgen otros movimientos, por ejemplo, el FUAR, Frente Unido de Acción Revolucionaria, que era una organización, tipo castrista, fundada en el 62, por Luis Emiro Valencia, y su esposa, Gloria Gaitán, hija de Jorge Luis Gaitán, quienes habían viajado a Cuba, y estudiado el proceso de la revolución, venían de clase media, a media alta, y venían desarrollando, una política socialista, y nutrieron su organización, con elementos salidos, del man, el ideólogo, cuyo ideólogo, era Antonio García, repartían armas, repartían dinero, entre campesinos, y comenzaron a organizar, esa violencia que se vendría, luego viene el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil, perdón, campesino, cuya primera organización, en Colombia, planteó una política revolucionaria, en términos generales, enfrentada, a la dirección reformista, del partido comunista, ese MOEC, tiene mucha historia, muchos de los dirigentes, que están incluso hoy, en el centro democrático, vienen de ahí, del MOEC, Aquellas organizaciones, como lo advertimos, hacían parte, de un comando nacional guerrillero, junto a bandoleos, como Chispas, que fueron los responsables, de una ola de terrorismo, que sacudió el país, el 14 de noviembre del 61, se descubre, en el barrio Las Cruces de Bogotá, en el 61, antes de la supuesta, nacimiento de FARC, una fábrica clandestina, de bombas, era uno de los tantos inclinantes, era mucho inclinante, allá en esa zona, y unos detectives, del DAS, de F2, dieron con un centro revolucionario, en donde encontraron, varios kilos de dinamita, armas, pilas, relojes, residuos metálicos, propaganda, abundante, y eso fue, uno de los primeros, golpes, publicitarios, que se le dio, a esta ola terrorista, en el mes, de mayo, para no alargar, más en esta, triste historia, de Colombia, avancemos unas décadas, vamos hasta la constitución, en el 91, antes del 91, un poco antes, como ya dijimos, el comunismo estaba aliado, con el partido liberal, colocó varios presidentes, aliados a suicidas bolcheviques, y también ya tenían, altos oficiales, en las fuerzas militares, siendo presidente, el conservador, Guillermo León Valencia, le correspondió combatir, a las nacientes FARC, que nació en 63, ya comandadas por Manuel Marulanda Vélez, alias tiro fijo, matón a sueldo, encargado de organizar, esa banda terrorista, a punto de ser exterminados, los guerrilleros, contaron con los buenos oficios, de un general, ya desde esa época, pro comunista, que les avisó, de un bombardeo, y se salvaron, después de eso, las guerrillas, gozaron de los afectos, y apoyos, de casi todos los presidentes, de la época, los Lleras, apoyó mucho las FARC, Misael Pazana Borrero, amigo de las FARC, y el ELN, Alfonso López Miquel, sin total ELN, llega a Turbay Ayala, nada que ver con el Gabriel Turbay, que mencionamos, y combate abiertamente, en la subversión, viene Belisario Betancur, socialista, bajo el disfraz, del partido conservador, indultó a todos los guerrilleros, que había puesto presos, Turbay Ayala, lo que hizo Santos, y los saca de las cárceles, y los llama a conversar, a hacer un diálogo de paz, y ya estaban vencidos, gracias a él, salieron de las cárceles, todos los bandidos, las calles se llenaron de violencia, y fue durante ese gobierno, que sucede el tema, del Palacio de Justicia, después viene el poder Vigilio Barco, un hombre que combatió a los bandidos, pero tenía una enfermedad, era Alzheimer, estuvo incapacitado para gobernar, cosa que aprovecharon sus consejeros, para seguir haciendo lo que estaban haciendo, y apoyando, todas estas bandas comunistas, y aparece César Gavira Trujillo, que durante la época, de Belisario Betancur, es el primero que, inicia un juicio político, a los militares, ocurre los hechos, del Palacio de Justicia, por parte de la guerrilla marxista, del M-19, y a los pocos días, César Gavira, llama a juicio político, a los generales, del ejército colombiano, César Gavira, después de la muerte, Luis Carlos Galán, toma la vocería, de ese partido, llega a ser presidente, y es el encargado, de convocar una asamblea nacional, constituyente, acomodada, a la banda terrorista, del M-19, y algunos miembros, de las FARC, y el ELN, y el EPL, que también fueron indultados, por Belisario, hace una organización, una asamblea nacional, constituyente, acomodada, a este grupo, de narcoterroristas, del M-19, que fueron los mismos, que se tomaron, el palacio de justicia, todo esto coincide, con un evento, de mucha importancia, del año 91, y en esto, no guardo yo, ninguna duda, mi querido Pedro, que es, lo que sucede, en Venezuela hoy, lo que sucede, en Argentina, lo que sucede, en Chile, lo que sucede, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, tiene un sello, inconfundible, que es el foro de Sao Paulo, muchos han escuchado, esta organización, pero pocos saben, acerca, de su real peligrosidad, y bueno, quiero, coger unos minutos, para explicarles, que es creado, en 1990, por Fidel Castro, con el propósito, de ser un aparato, unificador, del comunismo, en toda América Latina, y su intención, fue dar, nuevo aliento, al régimen comunista, de Cuba, tras la caída, del muro de Berlín, y el descenso, en picada, de la Unión Soviética, la idea, en 1990, era tomar, inicialmente, el control, de dos países, Venezuela, y Brasil, muy ricos, poderosos, en Latinoamérica, pero, desde allí, financiar, la rendición, del resto, de América Latina, a los pies, del Castro, comunismo, siendo, el foro de Sao Paulo, una organización, necesita, dentro de cada país, eso lo dijeron ellos, el apoyo resuelto, de organizaciones, no gubernamentales, que son las que brindan, este músculo político, y que a su vez, son apoyadas, por organizaciones internacionales, con apariencia, de legalidad, son miles, y miles, de estas organizaciones, con los más variados, fines, en su superficie, feministas, ambientalistas, colectivos, y abogados, defensores, de derechos humanos, homosexuales, indigenistas, activistas, de cualquier cosa, junto a estas ONGs, están los medios, de comunicación, que se movilizan, en masa, para defender, los intereses, de estas organizaciones, y por ende, del foro de Sao Paulo, todo esto logra, un importante apoyo, popular, ya que el Castro comunismo, tiene control, tiene un control, muy importante, sobre todos, estos entes mencionados, y un control, que poco reconocen, en Latinoamérica, de Castro, que es la ideología, nadie reconoce, que Castro, gobierna, ideológicamente, Latinoamérica, el Castro comunismo, se encuentra, en toda nuestra América Latina, infiltrando, en universidades, en colegios, en gremios de artistas, en gremios, de escritores, en intelectuales, en academias, desde allí, han controlado, la ideología, que guía, todos esos fines, perversos, implantan, las premisas, filosóficas, del indigenismo, de la inicidad, con la idea, torcida, de que el hombre, está definido, por una raza, por su línea sanguínea, en vez de estarlo, por la capacidad, de razonamiento, la inicidad, es muy importante, porque, la inicidad, y el indigenismo, son usados, para fragmentar naciones, donde quiera, que tienen la mala suerte, de que llegue el castrismo, en la constitución, de 91, para darles un ejemplo, en Colombia, se definió, la inicidad, como una premisa, para dividir, el territorio nacional, entregaron, millones de hectáreas, a negros, millones de hectáreas, a indios, dividieron el país, pensando, en lograr, lo que está a punto, de cumplir, Juan Manuel Santos, hoy, que son las zonas, de reserva campesina, que no son otra cosa, que zonas, donde las FARC, donde el comunismo, va a tener, pleno, pleno dominio, es la división, del país, la ideología castrista, es la confluencia, de la izquierda, y los grupos terroristas, de toda Iberoamérica, esa ideología, es una mezcolanza, de indigenismo, de teología, de la liberación, de defensa, medioambiental, pero todos tienen, en común, la defensa de Cuba, todos, ese es el sello, inconfundible, la defensa, de la Cuba castrista, los miembros, del foro, de la paz, reciben órdenes, de realizar manifestaciones, las financian, marchas patrióticas, ejercer presión internacional, enviar ayuda financiera, al régimen, de Castro, quienes llegan, a los órganos, de poder, en sus respectivos países, también cumplen, con esa obligación, religiosa, de apoyar, el régimen castrista, la financiación, del foro, de la paz, para el caso de Colombia, viene el narcotráfico, yo porque, para toda Latinoamérica, ahí tenemos, el cartel de las FARC, sabiendo, que el partido, comunista cubano, impulsa la fundación, del foro, de la paz, después de que el comunismo, cubano, soviético, se desintegra, los grupillos, y las ONGs, comunistas, vieron peligrar, su supervivencia financiera, en el 90, el partido, de los trabajadores, de Brasil, hace la primera conferencia, y allí participan, organizaciones, y partidos, de 13 países, de Iberoamérica, y el Caribe, su fin, discutir, cómo revisar, la estrategia comunista, revolucionaria, en medio de la crisis, de socialismo, en el mundo, al principio, el foro de Sao Paulo, era algo así como, un frente patriótico, encargado de proponer acciones, pero en poco tiempo, Castro consolidó el foro, como una estructura, de mando, bien centralizada, encabezada, por los más peligrosos, grupos terroristas, de América Latina, las FARC, por más parte, del foro de Sao Paulo, el M19, por supuesto. Antes del 91, se elaboraron los estatutos, y se eligieron los directivos, miren, Partido Comunista de Cuba, Partido de los Trabajadores de Brasil, Frente Farabundo Martí, de Liberación Nacional, de El Salvador, Movimiento Bolivia Libre, Partido de la Revolución Democrática, de México, Tupamaros de Uruguay, en el 92, entró la Unión Revolucionaria Nacional, de Guatemala, que es un grupo de terroristas, que siguen las ideas, de Sendero Luminoso. En el 95, a la dirección del foro, a la dirección, se sumaron los grupos, narcoterroristas de Colombia, FARC, ELN, M19, 95, donde supuestamente, estaba desmovilizado ya, el M. El Partido Laborista de Dominica, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, y bueno, muchos otros. El foro de Sao Paulo, tiene una agenda, que es la que dirige, las conversaciones, de paz, entre comillas, entre el gobierno de Santos, y la guerrilla, narcoterrorista de las FARC, eso está controlado, por eso se hace en Cuba. La agenda del foro Sao Paulo, definida desde el 90, incluye cosas, como estas. Trabajar por la soberanía limitada, ¿qué quiere decir eso? Que por encima, de la determinación, de cada país, debe haber organizaciones, supranacionales, que están por encima, de las decisiones, de cada nación, por eso tenemos, todas estas organizaciones, incluso la OEA, ha servido para eso, donde las decisiones, de cada país, siempre han estado controladas, por ellos desde allá. Se le llama, redefiniendo la soberanía, que dice, entre comillas, lo siguiente, la soberanía, no debe ser un escudo, dice el foro Sao Paulo, no debe ser un escudo, detrás del cual, los gobiernos, o grupos armados, ejército, se puedan esconder, argumenta ese proyecto, que la soberanía, debe tomar asiento, de atrás, en la acción, hemisférica, colectiva, en el monitoreo, de las elecciones, en la resolución, de conflictos, en la supervisión, de diálogos, y acuerdos de paz, y en la defensa, de derechos humanos, mediante la supervisión, OEA, ONU, Cruz Roja, Human Rights Watch, cualquier otra, organización internacional, recordemos, que la Cruz Roja, ahora, en días pasados, que las FARC, viajaron, los comandantes de las FARC, viajaron desde Cuba, hasta la Guajira, a hacer proselitismo armado, entraron ejército, desde Venezuela, quien los transportó, a los cabecillas, la Cruz Roja, y sus helicópteros, el proyecto del 92, que ya está en marcha, dice, que las naciones, del hemisferio, deben promover activamente, la solución negociada, del 92, desde allá, deben promover activamente, la solución negociada, de los conflictos guerrilleros, que todavía existen, en América Latina, es decir, se promueven, los diálogos y acuerdos, para suscitar, la impunidad, de los terroristas, y los mecanismos, para permitir el acceso al poder, con los terroristas, aliados, y miembros, del foro de Sao Paulo, no tiene ningún, otro objetivo, estos diálogos, el modelo, para lograr esto, lo dijeron ellos, en el año 93, es el impulso, de diálogos de paz, así lo dijeron, mediante el cual, se logran, enormes victorias, políticas, no conseguidas, en el campo, de batalla armada, y el desmantelamiento, soterrado del ejército, lo que está pasando, en Colombia, así lo hicieron, en las negociaciones, de paz del Salvador, si aquí hay un amigo de allá, donde las Naciones Unidas, sirvieron de intermediarios, para la toma del poder, por parte, de los narcoterroristas, del frente de liberación, Faramundo Martí, esto va acompañado, estos diálogos de paz, se lo tienen todo, muy bien definido, los diálogos de paz, van acompañados, de otras tácticas, por ejemplo, es necesario, es necesario crear, y siempre lo han hecho, una comisión de la verdad, que publique mentiras, como si fueran verdades oficiales, aquí el M19, pidió una comisión de la verdad, cuando sucedió, el Palacio de Justicia, y tuvieron bastante éxito, pues, ese fue uno de los trabajos, que se hizo desde, pero vimos sin fronteras, descubrir toda esa falsedad, detrás de eso, y pues tuvieron tanto éxito, que los terroristas, andan sueltos, y los militares presos, ya salió por fortuna, el coronel plazas, pero quedan varios allá, otro objetivo del foro de Sao Pablo, desmilitarización, el foro de Sao Pablo, dice que las naciones, de Iberoamérica, deben redefinir la misión, ojo, redefinir la misión, lo dijeron en el 92, que hizo el general Mejía en Colombia, hay que redefinir la misión, de las fuerzas militares, pocos saben, que el general Mejía, actual comandante del ejército, es hijo de otro general Mejía, a quien aman, pero era muy amigo tiro fijo, redefinir la misión, de las fuerzas militares, es un propósito, del foro de Sao Pablo, y reducir, violentamente, los presupuestos militares, esto al tiempo, que se deben reeducar, a los militares, introducirlos, en la ideología marxista, y por eso, es que vemos a personajes, como Alejo Vargas, Gonzalo Sánchez, León Valencia, incluso militares, como el mismo general Mejía, y otros de la misma especie, dando clases, a los nuevos oficiales, de nuestro ejército, el foro de Sao Pablo, en la declaración del 93, en su cuarta conferencia, en La Habana, dice, las fuerzas armadas, constituyen una de las amenazas, más serias, a la construcción, de la democracia política, en Latinoamérica, Tomás Borges, sandinista, y miembro del foro de Sao Pablo, dijo, los ejércitos, solo sirven, para dar golpes de estado, para reprimir al pueblo, son un cáncer, en nuestros países, no hay razón, para que sigan existiendo, Lula da Silva, que es admirado, no sé por qué, por el señor Capriles, dice en el 94, creo que ya tenemos, suficientes fuerzas armadas, en el mundo, Lula da Silva, fue de los fundadores, también del foro de Sao Pablo, tenemos que disminuir, el aparato militar, apoyan también, la legalización, de las drogas, ya lo dijimos, que apoyan el régimen de Castro, bueno, entonces, ya vemos, lo que hay detrás, de los diálogos, de La Habana, dicen los propagandistas, del foro de Sao Pablo, que los candidatos, de izquierda, no buscan usar, la democracia, como una vía, para el socialismo, preguntémosle, a Venezuela, si esto es cierto, preguntémosle, a Colombia, los guerrilleros, que tenemos hoy, en Colombia, son campesinos, y políticos, de día, mientras que en la oscuridad, siguen amenazando, la seguridad de Colombia, planeando atentados, traficando con coltán, con coca, ordenando asignatos selectivos, el coronel Mejía, hoy preso, me lo manifestó, y lo dijo, en una, en una, en una, en una, en una entrevista, que le cortaron, él penetró, a las FARC, se hizo pasar, no recuerdo, por qué, por un médico, creo, fue muy amigo, de la hija de Tirofijo, y, y ahí, oyó hablar de, Rafael Parto, la hija de Tirofijo, le dijo, narra al coronel Mejía, que, dijo, él no es, él no es, él no está al servicio, de las FARC, él forma parte, de las FARC, y, y Rafael Parto, hoy en día, anda, como fue el ministro de, de defensa, también, durante la época, de Gaviria, facilitador de diálogos, con M19, facilitador de diálogos, ahora con las FARC, es algo increíble, lo que sucede, en Colombia, en el 91, también se crea, la Fiscalía General de la Nación, con la constitución, y una de las condiciones, del M19, y de parte del ELN, y de las FARC, era integrar, la fiscalía, y listo, nos desmovilizamos, pero nos nombraron, y que ha hecho la fiscalía, desde entonces, perseguir militares, encarcelar oposición, eso ha sido la fiscalía, en toda su historia, desde el 91, todo lo tienen, perfectamente planeado, Enrique Santos, hermano del presidente actual, como miembro del M19, en las sombras, fue de sus creadores, se encargó, de utilizar, las páginas del tiempo, para hacer propaganda, de las actividades terroristas, de esa banda, cosa que, en la que también ayudó, otro diario, que era el Bogotano, dirigido por Consuelo Montejo, que también le guardaba armas, al M19, subversiva, patrocinadora de delincuentes, esta señora, hay amigos de Consuelo Montejo, también en el Centro Democrático, y lo digo, sin una vergüenza, el señor Valverde, y el señor Valverde, y lo sientan en la mesa del frente, junto a Uribe, junto a, y por Dios, él viene de, de esta escuela de Consuelo Montejo, Centro Democrático, tiene a Eber Bustamante, de los peores asesinos, dicho por inteligencia militar, del M19, senador del Centro Democrático, es increíble, es increíble, esta estrategia mediática, logra el efecto deseado por los bandidos, que es engañar a la opinión pública, y conseguir el respaldo popular, a las fechorías demenciales, en esa época, que fue el M19, cada vez que el M19, asesinaba militares, la prensa, lo titulaba como si fuera, un logro de la justicia social, y el público, pues, fue cogiéndole cariño, y aplaudía con frenesí, cada masacre, de estos, infames, por eso es que la gran prensa, si ya sabemos, desde la época del año 19, vienen apoyando a los comunistas, pues sabemos que la gran prensa, nunca va a decir a los colombianos, la verdad, pues que la gran prensa, se ensaña contra militares, como en General Arias, contra el mismo coronel Plazas, contra el general Rito, alejo del río, que hay que nombrarlo, y no solamente la gran prensa, la justicia también secuestrada, por los grupos terroristas, que fingieron su desmovilización, yo tengo documentos de inteligencia, del año 94, donde supuestamente, ya estaba desmovilizado el M-19, y hay una reunión, donde acuden todos estos bandidos, incluido Weber Bustamante, Navarro Wolf, que ya era ministro, y dicen que las almas del ejército, dice Navarro Wolf textualmente, las almas del ejército, serán del M-19 algún día, y se define mecanismos, de que los sueldos de ellos, de que la plata para financiar, los milicianos, que los milicianos del M-19, están en todas las universidades, todavía se reúnen, hay grupos, es una religión eso, ellos siguen siendo financiados, el M-19 no se ha desmovilizado, entonces, las FARC, no son una banda, que se haya desviado, mis queridos amigos, de los propósitos altruistas, son instrumentos, o las FARC del comunismo, para la toma plena del poder, los diálogos con las FARC, no son otra cosa, que el mismo viejo juego, que ya han ensayado varias veces, en Colombia, es que no es la primera vez, lo han hecho, siempre, desde la época de, antes de que se llamaban FARC, desde la época de Rojas Pinilla, ah no, hagamos la paz, sentimos a dialogar, y los amigos, gobernantes, saben que, que es lo que van a hacer, se rearman, toman nuevo aire, organizan nuevas rutas, en este caso, las FARC de narcotráfico, y bueno, van por la toma, ellos no van a hacer la paz, ellos van a tomarse el poder, si estuvieran dispuestos a hacer la paz, ¿por qué se siguen rearmando? Si estuvieran dispuestos a hacer la paz, ¿por qué siguen sacando droga, por Venezuela, hacia Estados Unidos, y por qué entran armas, tienen misiles, tienen, están mejor armados, en este momento, que el ejército, pues, obviamente, con las debidas proporciones, están muy bien armados, pueden combatir en este momento, eso es lo que van a hacer, ellos no les interesa un plebiscito, ese engaño del plebiscito, es para cansar a la opinión pública, y la gente sale por las redes, no al plebiscito, no al plebiscito, no al plebiscito, y resulta que el plebiscito, ni siquiera es una idea, que ha pasado por la mente de ellos, ellos necesitan, la asamblea nacional constituyente, ¿por qué? Porque un plebiscito, no va a tener efectos, sobre la constitución, el señor Timochenko, el señor Iván Márquez, estos bandidos, son criminales, han cometido crímenes, de lesa humanidad, y no van a poder pasar, por encima de la constitución, puede que no los juzguen hoy, pero sí dentro de cinco años, y la justicia internacional, caerá sobre ellos, ¿qué necesitan ellos? Una asamblea constituyente, que de verdad, los blinde jurídicamente, porque sobre eso, no podrá pasar la justicia, internacional, si existe una, lo que pasó con el M19, en el 91, en los muchos diálogos, de paz con las FARC, en el pasado, los bandidos, siguen conservando las armas, no es la primera vez, no las entregaremos, no las conservan, fíjense al juego, pero como en el caso, por ejemplo, de FARC, en este momento, siguen reclutando niños, se desmovilizan algunos, entregan el mando, a otros cabecillas, subordinados, para que sigan la lucha, y obviamente, después se saldrá a decir, que estos son nuevos, grupos disidentes, y que están en contra, de las directivas de las FARC, las directivas de las FARC, son tomarse el poder, es la directiva del comunismo, eso lo sabe perfectamente, el señor Juan Manuel Santos, muchos dicen, que el señor Juan Manuel Santos, era un hombre de derecha, a quien su hermano, Enrique Santos, desvió, no es cierto, la verdad es que Juan Manuel Santos, desde sus años mozos, de universitario, era admirador furibundo, del Che Guevara, de Fidel Castro, pasaba todos sus años, en vacaciones familiares, en la isla, según una fuente, de inteligencia, que lo publicamos, como no americana, el señor Juan Manuel Santos, luego de ser ministro, de César Gaviria, y de haber contactado, a Fidel Castro, realiza varios viajes, entre el 95, y el 97, a la isla, dos de esos viajes, al menos fueron, en, cubana de aviación, se reunió en la isla, con Fidel y Raúl Castro, así como con un prominente, miembro del departamento, América, del comité central, del partido comunista, de Cuba, órgano encargado, de toda la logística, de avance comunismo, para Latinoamérica, del Caribe, Estados Unidos, correcto, según esos informes, en dichas reuniones, Juan Manuel Santos, se ha reclutado, por este mencionado, departamento de América, y con su firma, y aceptación, en un documento, que reposa, en la oficina secreta, de este órgano comunista, así como camarada Santos, le digo yo, empieza a cooperar, activamente, con los castro comunistas, y por órdenes, de Fidel Castro, coacciona, para originar, la zona de espeje, en el Caguán, en 1997, luego de una estadística, de vacaciones, Cuba, se reúnen en secreto, con Raúl Reyes, y Olga Marín, la hija de, Tiro Fijo, se emborrachan, juegan póker, y de ahí sale la carta, que envía, a la Comisión Nacional, de conciliación, es esta, con la propuesta, del despeje, para las FARC, tiene fecha, de octubre 22, del 97, ya venía escrita, desde Cuba, es decir, casi un año antes, de las primeras, reuniones oficiales, entre delegados, del presidente Pastrana, con tiro fijo, Castro, y Juan Manuel Santos, tenían redactado, este documento, que entre otros apartes, dice, ordenar el despeje, de un área previamente, acordada, del territorio nacional, en conflicto, o lo que es igual, a efectuar el retiro, de la fuerza pública, del espacio geográfico, predeterminado, lo que está haciendo, hoy, hoy, esta área, se convertirá, en zona de distensión, y diálogo, a fin de facilitar, con plenas garantías, y total seguridad, el encuentro, de representantes, del gobierno, del congreso, de la sociedad civil, y de la comisión, de conciliación nacional, con los insurgentes, una vez llega, Pastrana, a la presidencia, Juan Manuel Santos, acepta formar parte, de la comisión, de acompañamiento, de verificación, es una jugada maestra, de Castro, hay que reconocerlo, entonces, Juan Manuel Santos, cooperando activamente, con la inteligencia cubana, el G2, lo sabemos acá, presiona, al despeje del Caguán, aplaude las conversaciones, de las FARC, y lleva a Pastrana, hacia el matadero político, porque eso fue lo que hizo, y en esa época, se fortaleció, la narco guerrilla, Santos logra, entrar, luego de que, de que sale Pastrana, Santos logra entrar, al círculo, de Álvaro Uribe, cazando una pelea, ficticia, con Hugo Chávez, un gran amigo de él, a la postre, sería presidente, de Venezuela, su oposición, falsa, por supuesto, a la guerrilla, engañó a otros periodistas, afines al comunismo, es evidente, que esta prensa, mamerta, comunista, desconocía, el lazo directo, de Juan Manuel Santos, con Fidel Castro, y con Hugo Chávez, este jugador de póker, que Santos engañó a todos, incluso a Álvaro Uribe, y la manera de llegar, fue urdida, con mucha maestría, y cuidado, un asesor, de presidente Uribe, José Údulo Gaviria, habla con Álvaro Uribe, acerca la necesidad, de una persona, con ascendencia, sobre los liberales, para que sea capaz, de captar miembros, de ese partido, que desearan, hacer alianza, con el partido conservador, para llevar a Uribe, a la segunda presidencia, y así se hizo, en reconocimiento, Uribe, nombra a director, del partido conservador, a Holguín, lo nombra, ministro de interior y justicia, y a Santos, ministro de defensa, la penetración de Santos, fue como el caballo de Troya, del comunismo, en Colombia, del Castro comunismo, en Colombia, eso fue posible, y así lo asegura, la inteligencia de Castro, gracias a que Álvaro Uribe, es muy vulnerable, y es fácil de engañar, por quienes se dicen, sus amigos, hoy la narcoguerrilla, las FARC, sigue hablando de paz, aumentaron significativamente, sus ganancias, de narcotráfico, Colombia volvió a ser, el primer país productor, de coca, usan aeronaves, de la Cruz Roja, para moverse, por todos lados, hacen proselitismo armado, siguen reclutando niños, siguen asesinando soldados, y policías, usando, brazaletes del ELN, o simplemente dicen, que fue un grupo desconocido, y han conseguido, que generales adeptos, a su filosofía, por supuesto, por Santos también, desmoralicen las tropas, que cambien de doctrina, y que según la palabra, del comandante del ejército, no crean, en esos cuentos viejos, de que todavía, existe el comunismo, les dice el general Mejía, a sus hombres, ese es el, tristísimo panorama, de nuestro país, muchas gracias. aplausos, aplausos, aplausos,